De hecho, es mi primera vez que voy a presentar en Premios Juventud. El año pasado hice el countdown, que era como previo a lo que iba a pasar toda esa gran noche de Premios Juventud. Este año voy a estar en el press show de 7 a 8, mostrándole todo, cómo es la preparación, cómo los artistas hacen sus meditaciones, oraciones, cómo se preparan. Sí, todo lo que está pasando justo antes de la fiesta. Y luego vamos a estar backstage durante todo el show principal, ahí llevándole toda la adrenalina que se vive. ¿Y cómo te sientes? Muy bien, muy contenta, siempre súper agradecida por cada oportunidad que se me da y tratando de crecer siempre, de hacer lo mejor que esté dentro de mí para siempre poder dar lo mejor y que la gente lo disfrute, que es lo más importante. ¿Ya tienes lista lo que te vas a poner? No, todavía no. Siempre espero lo último. Siempre espero lo último para lo de la ropa, porque es que lo que está en tendencia, no sé, si viene otra idea después, una locura. ¿Cuántos outfit changes vas a tener? No sé, no sé, pero la alfombra, el press show, luego backstage, allá van tres. No sé, no sé, todavía no sé. Bueno, acabando de dar premios, ¿hay alguien que quieres ver? A todos, siempre quiero ver a todos, porque a mí me encanta la música, a mí me fascina siempre estar activa, bailando. Yo siempre me disfruto muchísimo estos premios. ¿Vas a bailar con alguien ahí? Con todos, el que me pase por el lado. ¿Ves, vamos a bailar? Bueno, ¿qué podemos esperar que sería, que va a ser diferente este año para el Premio Mundial? Premio Juventud, a mí lo que me encanta es que celebramos los agentes de cambios en jóvenes, pero también los artistas este año se unen a esto, y también van a mostrar su lado humano, en qué ayudan ellos, en qué aportan en la sociedad, aparte de también ser cantantes, y me encanta eso, porque así ya lo conocemos un poquito más. ¿Cómo te vas a preparar tú para eso? Pues bueno, yo creo que lo más importante es tener la buena energía de darlo todo allí, la adrenalina, y por supuesto estar pendiente de quién está por ahí, y conocer a los nuevos talentos, y pues llevarle a la gente a la casa, a cómo están creciendo y cómo se están desarrollando. Pueden perder el Premio Juventud el 18 de julio, a partir de las 7 de la noche, y estaremos ya llevándole todo lo que está pasando detrás de cámara, y los preparativos para la gran fiesta este día de Premio Juventud. Press Pass Latino, les mando un besote de parte de Clarissa Molina.